Muy buenas, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo con nuestro amigo Eduardo, que viene de Almería, es el segundo paciente de hoy y sufre de una hernia L5-S1. Y cuéntanos un poco, Eduardo, ¿qué síntomas tienes? ¿Qué tiempo llevas así? Pues llevo ya varios años, ahora últimamente lo tengo más pronunciado, me duele mucho la cintura, las dos piernas y ya estaba aburrido y no aguantaba más y he pensado en... ¿Y otros médicos y demás? ¿Qué te han dicho? ¿Has estado otro médico? ¿Te han hecho infiltraciones? Sí, me han dicho que hacer mis filtraciones, lo que pasa es que también me han dicho que eso tampoco es muy bueno. En fin, que ya los dolores me tenían aburrido y pensé en otro año. Y el más, ¿tu viste? Sí, me han hablado muy bien del doctor Mosqueira, se compre este y... Y así estamos. En media horita, uno mucho más, está en el quirófano. ¡Qué miedo, padre! Bueno, va a salir todo muy bien, está la mejor en manos, muy tranquilo. Nuestra típica técnica, microdisectomía, 3 centímetros, descomprimir, quitando el disco que está afectado, que está comprimiendo ese nervio y los síntomas desaparecen por completo. Mañana para la casa y vida nueva. ¡Ojalá! Vale, quiero que estés aquí, que te atrevas a venir y que confíes en nosotros, que estás con mis hermanos. ¡Un plato! ¿Vale? ¡Un plato! ¡Un plato!